Sí, totalmente. Como decía el delegado, nosotros le pedimos una visita y la verdad es que le tengo que agradecer que la haya hecho y que la haya hecho tan rápido como ha sido muy corto el espacio de tiempo que ha pasado entre el llamamiento que le hicimos y su visita aquí. Galera es un pueblo que tiene un turismo incipiente. En términos absolutos no somos la megápolis del turismo, pero Galera vive en gran parte del turismo y veíamos importante que el delegado estuviera hoy aquí para contarle un poco cuáles son nuestros proyectos, hacia dónde vamos y ver por dónde la delegación nos podía echar una mano. La reunión ha sido fructífera. Yo espero que a partir de ahora colaboremos de forma más estrecha y ese es un poco el horizonte que contemplamos.